Corre lo más deprisa que puedas No mires atrás Y cuando llegues a la playa No te detengas Ya no hay ningún puerto seguro que pueda salvarte Llega el Fear the Walking Day El lunes 11 de abril A partir de las 5 de la tarde La primera temporada al completo A las 10 y 10 de la noche El estreno en exclusiva de la segunda temporada Y después el programa Talking Day Entrevistas, curiosidades y más Para los incondicionales de la serie El 11 de abril Es el Fear the Walking Day En AMC No te quedes en tierra